Tu padre tiene un plan que es difícil de entender Y tú sientes gran soledad sin saber que nadie está Cuando ruge la tormenta y tus pies temblan tu estar Cuando enfrentas decisiones que tu envío tomarás Mantente fiel y Dios te amará A tus tiempos pasarás Y si piensas que no puedes más Él te ayudará Mantente fiel y Dios te hará No eres enemigo y no puedes escapar Y te ahogas cuestionando a Dios porque no está Hoy nunca te ha dejado en sus brazos firme estás No lo dudes más, seguro estás, nuestros planes cumplirán Mantente fiel y Dios te hará Y si piensas que no puedes más Él te ayudará Mantente fiel y Dios te hará Las respuestas vendrán Tan solo hay que esperar Antente fiel y Dios te hará No. 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 Gracias.